El fifí es algo especial, es como una especie de junior. La palabra fifí, el término fifí, se usó mucho en el porfiliato y eran los fifís los que celebraban, por ejemplo, el asesinato de Gustavo Madero. Hicieron como una especie de carnaval en sus carros. En aquellos tiempos, los más lujosos hicieron como un desfile celebrando el asesinato de Gustavo Madero, que fue un asesinato vil, cruel. Algo que sí lo recomiendo a los jóvenes, pero que no lo vuelvan a leer, que lo lean una vez nada más. Una vez, ya. Porque es de lo más doloroso que puede haber. De lo más vergonzoso de la historia de México. Y esos fifís también fueron los que quemaron la casa de la familia Madero, aquí. Pero esto es lo que está sucediendo y es muy interesante. Entonces, también, pensemos así, pero no nos peleemos. Es decir, no nos hagamos daño. No nos agarremos a golpes, ni nada de agresiones. Nada más mantengamos esos dos pensamientos, que son válidos. Y, si hay más inteligencia y prudencia, no nos enganchemos. Va a ser muy difícil cambiar. A quienes ya tienen internalizado una concepción de las cosas.